Cuando se tiene la oportunidad de tener el producto que sale en una barrica, hay un montón de posibilidades. Cada barrica es distinta. Fue producida, tostada, proviene de árboles únicos y va a interactuar con el líquido que tiene adentro de una manera diferente. Abasolo es un whisky que está tratando de transmitir esa esencia única y distinta a todo lo que hay. Abasolo es una invitación a reconocer la magia, la unicidad y lo que distingue lo que es México de otras cosas. Nosotros somos capaces de hacer whisky extraordinarios. Abasolo Barrica Seleccionada es un trozo único e irrepetible de todo el potencial que el whisky en México puede ofrecer.